sus puestos arrancan, largada ligeramente mala para Clásica Echenoa queda en el último lugar, allá robó el jinete de Clásica Echenoa se cayó el jinete Velardi de inmediato por la parte interior de la pista se viene Gladys domina Gladys claramente la prueba, avanza Perfume de Mujer hacia el segundo lugar en el tercero Alanesian, en el cuarto lugar viene avanzando por la parte central María Candela, seguidamente trata de colarse por el lado interior de la pista María Teresa detrás está avanzando por el lado central la llegó a Little Mariana quedándose rápidas en el último lugar conjuntamente con el ejemplar Atenas de Oriente así pasan los primeros 400 metros dominando Gladys la prueba Perfume de Mujer corre a dos cuerpos y medio en el segundo lugar, en el tercer puesto viene avanzando por la parte interior de la pista la llegó a Little Mariana mejora por la parte interior mientras tanto en el cuarto lugar trata de meterse al Alanesian igualmente trata María Candela de participar en la lucha en momentos cuando viene ya a girar la última curva la carga Perfume de Mujer por la parte interior de la pista Perfume de Mujer a la carga por el lado interior de la cancha Perfume de Mujer se viene a la delantera por el lado interior de la pista en plena recta final insiste por el lado central de la cancha la llegó a Little Mariana dominando la situación Perfume de Mujer mientras tanto viene mejorando al final rápidas, el 7 rápida, vuela por la parte interior rápida, viene pasando a dominar y a liquidar la carrera le gana rápida, ganó rápida en el segundo Perfume de Mujer en el tercero ahorita el Mariana para el cuarto Alanesian en el quinto la llegó a María Teresa en el sexto María Candela penúltima Atenas de Oriente el último puesto para Gladys rodó a pocos metros de la salida el jinete Antonio Velardi de Clásica Chenoa condenado probablemente la camisa